Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy ardiente, yo soy el símbolo de la pasión, el símbolo de la crianza, de conocer mi alma está llena. A mí me buscó, muestra a ti, no. A mí me buscó, muestra a ti, no. A mí me buscó, muestra a ti. Música 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 Música